Un centro comercial del municipio de Tuluá entró dentro de este plan piloto y nos cuenta cómo llevarán a cabo la reapertura de la plazoleta. Hemos podido conseguir que los dos centros comerciales, específicamente la herradura, entraran dentro de la prueba piloto junto con 13 restaurantes adicionales de la ciudad. Antes que nada es un gran compromiso porque efectivamente es el equilibrio entre la vida productiva y la salud de todos nuestros ciudadanos y específicamente de nuestros clientes, pero implica un control más riguroso con respecto a las medidas de control de aforo porque van a haber solamente 30 mesas con dos sillas, cada mesa habilitadas para consumo y todas las medidas de bioseguridad como alcohol gel antibacterial, control de temperatura al ingreso y el control de aforo en general del centro comercial. Esperan que la comunidad tenga conciencia y consideración pues con esta medida no se busca impulsar salidas sociales, sino brindarle un alivio a los restaurantes que solo con el servicio de domicilio no pueden llegar a sus ventas habituales. El 20% de las marcas del centro comercial han desistido, específicamente todas las que tienen que ver con, por ejemplo, Avianca se fue, Tostado cerró sus puertas en el centro comercial, más otras marcas de textiles. Efectivamente es el mismo resultado que hemos visto en la gran mayoría de centros comerciales, donde la vacancia sigue aumentando a medida que va pasando el tiempo y las restricciones, lógicamente, por el aislamiento. Importante recordarle a la comunidad que ahorita van a abrir, se les va a permitir consumir, pues con las personas que usted ya mencionó, pero de acuerdo a las medidas que el alcalde ya ha anunciado. Sí, efectivamente somos partidarios y nos acogemos al pico y género, adicionalmente a eso es de conciencia de todos que la plazoleta de comida tiene un uso restrictivo, esto tiene un periodo de plan piloto, no es una reapertura oficial gradual, tiene que ser gradual y depende del comportamiento de todos para que efectivamente se mantenga en el tiempo. Después de que los clientes hagan uso de las mesas de la plazoleta de comida, se llevará a cabo un protocolo de desinfección. Tenemos amonio cuaternario, adicionalmente hay una persona específicamente para la plazoleta de comida, inmediatamente cuando se levanta, que consume sus alimentos en un tiempo prudencial, el funcionario limpia y desinfecta totalmente la mesa para el uso de la otra persona que puede sentarse ahí continuamente. Con este plan piloto se recuperará y se sostendrán en el centro comercial 85.000 empleos, actualmente se han dispuesto algunas mesas pero no para el consumo de los pedidos.